El punto, lo amas, porque si has subido esa foto no creo que simplemente haya sido porque te tomaste un par de copas, obviamente existe un sentimiento importante, no vas diciéndole te amo a todo el mundo que se puse en tu camino. Brunela, ¿en qué película estás? ¿Puedes responder? Por favor, el gran escape. No, un ratito, espérate, Sanes. ¡Sanes! ¡Sanes, como sigas así! Déjala contestar, le voy a parar a... ¡Sanes! ¡Sanes, como sigas así vas a perder tu beca en la Vallejo, por favor! Así es que, aporta. ¡Ah, eso te han prometido, no por esta que te salvas! ¡Sanes, no te quieres equivocar de nuevo! Bueno, bueno, China, yo lo que tengo que decir es que soy feliz, que en verdad... Es que yo sé que estás feliz, eso se nota. Yo nunca he dicho eso, como yo no tengo una relación, creo que acá no pueden secar una imagen. Chicos, a ver si podemos guardar un poco de silencio porque no estoy escuchando nada de lo que dice Brunela. Brunela, tienes razón. Nunca has dicho que estás en una relación, pero has dicho que lo amas. Normalmente uno ama de esa forma a una persona con la que ya tiene un vínculo emocional bastante fuerte. Efectivamente. ¿Cuál es tu situación actual con esta persona que has dicho que amas? ¿Cuál es mi situación? La misma de siempre, la misma de siempre. Una, algo que creo que los dos hemos terminado recién, una relación y estamos yendo paso a paso. ¿Una relación como amigos? ¿Qué relación hiciste? Pero está diciendo que no, pues zorro, no la apoyes. Pero a su... A ver, a ver. No, ¿sabes qué? Esta foto ya pasó de más. Señor director, colóqueme la otra foto. ¿Hay otra? Porque al día de ayer Brunela Oana subió una foto con un post y a la hora lo cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver la siguiente nota. ¿Qué dice? Ay, quién me ayuda, no ve. La vida es un riesgo. A veces funciona y a veces no. Eso es lo divertido. No saber cuál va a ser el resultado. Y ahí la siguiente foto es... Regresaron los vestidos, tal. Te esperamos en nuestros locales para que veas cómo son los colores, te encantarán. Ah, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Le gusta la foto, mira. O sea... Eso es mentira. A ver, una es mi red social personal y la otra es de mi empresa. Sí, mire, Brunela Oana es personal y Brunela Oana es de mi empresa. De verdad, de verdad. Por acá Omar dice que tú borraste ese post. No, a ver, a ver.